La Consejería de Artesanía del Cabildo Isular de La Palma convoca unas subvenciones de ayuda a artesanos y artesanas a las empresas artesanales de la isla por las pérdidas sufridas durante la pandemia y la erupción volcánica. Abre el plazo el 25 de octubre y hasta el 22 de noviembre lo tendremos abierto. Ocupa unos meses de este año y saben que para poderse presentar tienen que estar dados de alta en el RETA los artesanos y artesanos.